Me enamoro de ti Me enamoro de ti Porque no consigo alejar mi obsesión De estar contigo Me enamoro de ti De tu vida entera Me enamoro de ti Quiera o no quiera Es como el sueño Que se me repite día a día ¿Qué será? Quieras o no quiera Mío Es un hombre como tanto Que me cuida, que me espira Es un hombre que me pide compañía Me enamoro de ti Mi mejor amigo Porque aprendo a volar Siempre contigo Me enamoro de ti Como del verano Porque llevas el sol Mano con mano Es un deseo Una gota dulce de poesía Y ante todo Totalmente mi alegría Me enamoro de ti Aunque no me quieras Me enamoro de ti Maldita sea Me enamoro de ti En cada momento Me enamoro de ti Así lo siento Es un instinto Un deseo Casi una manía Tú serás Solo mío Lo mío Me enamoro de ti De como eres Me enamoro que sé Que no me quieres Me enamoro de ti Estás en mi mente Me enamoro de ti Completamente Es un instinto Un deseo Casi una manía Tú serás Solo mío Lo mío Me enamoro de ti 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 Me enamoro de ti